El jefe de la unidad de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de San Martín, Josep Arriaga Simons, señaló que la consecuencia del desabastecimiento de combustible a nivel nacional en las diferentes empresas surtidoras, situación que escapa de las manos para continuar con el servicio de recojo de la basura, tomarán medidas de contingencia. Para darles a conocer el principal motivo actual por el tema específicamente de la recolección y en este caso la acumulación de residuos en las calles, es principalmente por el factor que anteriormente tal vez ya lo hemos comunicado en algunos medios y en algunas de las redes que nosotros contamos, pero es para darles a conocer que desde el día miércoles, Grifo cuando nosotros nos abastecemos, mencionó que no contaban con disponibilidad ya que Petro Perú, está racionalizando en este caso la entrega de combustible y recién hoy les abasteció, en este caso combustible, pero solamente les abastecieron en una cantidad limitada. Ya son dos días que venimos estando sin combustible como área por este motivo específico, pero para ello, como se llama, estamos tratando de ver alternativas para poder, digamos, recolectar. O sea, ayer hicimos el servicio con el combustible que nos quedaba, pero ya no nos dio para poder hacer un recorrido por todas las calles, solamente hicimos las calles principales, pero ya después en el transcurso de la mañana y terminar la tarde ya no hemos tenido combustible suficiente. ¿El día de hoy? El día de hoy no salieron los vehículos recortados porque ayer se acabó el combustible y el Grifo también no estaba abastecido. El funcionario indicó que la empresa que les abastece de combustible les manifestó que en las próximas horas tendrá una dotación, pero racionada, por Petro Perú. Les entregarán 500 galones con el cual priorizarán el servicio de recojo en los puntos críticos. Al día de hoy, recién el Grifo le van a abastecer en el transcurso del día, pero también de manera limitada. El Grifo nos comunicó que solamente le van a abastecer con un monto específico de 500 galones y estos 500 galones nosotros vamos a tratar de hacer que dure lo más tiempo posible, pero siempre se está a la espera de que el Grifo, digamos, realice esta gestión porque justamente nosotros estamos a la espera de ellos, porque ya tenemos un contrato con ellos. Y adicional a eso, estamos buscando alternativas. Si no sale el vehículo de recolector, lo que estamos haciendo ahorita es, por lo menos por los hospitales, los mercados y en el caso de una parte de la zona centro, con las furgonetas que contamos, estamos tratando de ir y recolectar. Sabemos que no vamos a poder cumplir con todo el recorrido, pero estamos tratando de mitigar esos espacios, ya que tienen que sí o sí tener la recolección. Pero, como les menciono, siempre se está a la espera. Existen muchos factores, muy aparte del tema del combustible también existe el tema de la disponibilidad presupuestal. Pero el tema de la disponibilidad presupuestal se enmarca en un factor importante, que es el tema de la morosidad de los pagos de los albics municipales, que actualmente en el pago de limpieza pública solamente hay un pago de un 33% de la población paga. Quiere decir que de 100 personas, solamente 33 personas pagan su servicio de limpieza pública. Esto es lo que nos ocasiona de que no tengamos la disponibilidad al momento como para poder desarrollar o adquirir más insumos para operación y mantenimiento de estos, en este caso de limpieza pública. ¿Cuántas unidades han salido hoy día? Hoy día solamente salieron vehículos furgones, los vehículos compactadores están sin combustible, justamente por el hecho del desabastecimiento. Se está a la espera del grifo que nos abastezca. Se están buscando medidas de contingencia administrativas propias para poder abastecernos con una compra directa, según los procedimientos administrativos, para poder tener, digamos, ya con otro grifo que tenga la disponibilidad, pero es un procedimiento. Mientras, se está a la espera del grifo, en este caso, que nos abastecen. Usted decía que les van a dotar de 500 galones de combustible. ¿Cuánto es lo que necesitan diario? Diario, más o menos, un promedio de 180 a 200 galones diario, contemplando los vehículos recolectores y el trabajo en la región sanitaria. Por su parte, el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de San Martín, Herbert Díaz, dijo que el alcalde provincial realiza un plan de contingencia con la unidad de residuos sólidos para implementarlo en las próximas horas. Pidió disculpas públicas a la población y, a su vez, invocó a las familias no sacar la basura si no escuchan pasar a las compactadoras. Estamos en esta crisis de recoge la basura. Uno es el desabastecimiento de combustible, como ya lo ha explicado Yusef. Sin embargo, otra alternativa para solucionar el desabastecimiento sería para la municipalidad comprarle a otros grifos. Pero para comprarle a otros grifos necesitamos la disponibilidad presupuestal y ahí entramos en el detalle del otro factor, la morosidad en el pago de limpieza pública, que asciende al 66% de toda la población. Es decir, nosotros en este servicio subsidiamos de cada 100 a 66 personas que no pagan. Con lo que pagan, 33, damos el servicio a 100. Entonces, ¿pudiésemos salir a comprarle a los otros grifos para podernos abastecer? Sí, pero si hubiese la disponibilidad presupuestal. Y aquí nos encontramos con la morosidad en el pago de limpieza pública. Ese es el gran problema. Y nosotros tenemos un contrato con un grifo, con un empresario de griferías, que nos va a abastecer de acuerdo a cómo Petro Perú los abastezcan a ellos también. En ese sentido, queremos exhortar, pedirle a la población de que, dada estas circunstancias críticas, nos ayuden con el orden en el manejo de los residuos sólidos. Nosotros estamos elaborando, a pedido y a solicitud del alcalde Jerry Maldonado, un plan de contingencia del recojo de residuos sólidos o de la basura. Y lo vamos a comunicar en las próximas horas, dadas las circunstancias. Y por eso le pedimos la comprensión, en primer lugar, a la población, para que nos ayude en el manejo de la basura. Vamos a comunicar y publicar un nuevo cronograma de recojo de basura para que no saquen, adrede la basura a las veredas. Porque si no pasa el recolector, vamos a tener una ciudad contaminada. Ayúdennos, dadas las circunstancias, de estos dos factores. Desabastecimiento del combustible por parte de Petro Perú y la alta morosidad en el pago de limpieza pública de nuestros vecinos. ¿Se van a modificar los cronogramas? ¿Es decir, no van a pasar los compactadores por los mismos días, por los mismos barrios? Ni en el mismo tiempo, ni en los mismos días, estamos en crisis. Y tenemos que generar un plan de contingencia que lo vamos a comunicar en las próximas horas y pedimos por ello nuevamente comprensión, en primer lugar, y que nos ayude a el manejo. Finalmente, Giuseppe Arriaga Simons recalcó que en la gestión invirtió 10 millones de soles en la construcción de dos celdas dentro del proyecto del relleno sanitario que entrará en funcionamiento en los próximos meses. La municipalidad provincial no ha invertido solamente, digamos, un ejemplo, en un carro recolector. La municipalidad provincial ha invertido en una celda de un relleno sanitario que cuesta casi 6 millones. Adicional a eso, también ha habilitado la maquinaria para la operatividad de esta, que es un tractor de oruga, con casi 400 mil soles. Adicional a eso, también ha hecho el proceso de electrificación de este espacio para disminuir los costos, ya que anteriormente utilizábamos combustible y actualmente estamos utilizando energía eléctrica. Asimismo, la misma municipalidad provincial también viene desarrollando los planes de manejo y gestión de residuos sólidos en virtud de la situación presupuestal que se tiene. Como le digo, la municipalidad, a comparación de la recaudación, como ejemplo nomás, si me permiten, la recaudación ha sido solamente el 33%. La necesidad del área es un 150%, pero el SAT ha programado un 100%. Más o menos, desde allí podemos darnos más o menos a entender que un cuarto nomás en dinero se ha recaudado. Ahora la municipalidad ha invertido adicionalmente, digamos, a puesto de sus recursos, tanto de sus recursos que ingresan por fondo común, del cumplimiento de sus metas, para poder ejecutar estas actividades. La ejecución más o menos a la fecha supera los 4 millones y actualmente solo en recaudación tenemos casi 1.300.000. Se quiere decir que la municipalidad ha subsidiado esta diferencia, casi 3 millones adicionales, fuera de la construcción de relleno sanitario. Porque la construcción de relleno sanitario, si bien es cierto, es una infraestructura que está administrada por la municipalidad provincial, pero le sirve a todas las municipalidades distritales. ¿Cuándo me entregan operatividad? El relleno sanitario, se está planteado que entre en operatividad a partir del siguiente año, la nueva celda. Al cierre de la información, se conoció que las compactadoras reiniciarán sus actividades luego de ser dotadas de combustible. Se espera que en las próximas horas se restablezca el servicio de limpieza pública al 100%. Gracias por ver el video.